Adán Ramones balconó a sus amigos que no pudieron estar con él en este momento tan especial para él y su esposa Carla de la Mora. Mis amigas, las Curáin, Isabel y Maite, no pueden estar. Diego Verdaguer y Amanda Miguel están en Mediterráneo. Jordi está en España con la familia. Billy Robsart y Claudia ahorita tuvieron un detalle bonito porque quieren ser papás. Entonces, andan en una cosa de esas, el Bosque Ibica, yo le deseo a Memo que su papá esté bien ahorita. Entonces, sí, nos hablaron a tiempo para decir que pasaban esas cosas. Sin embargo, la pareja no descarta en poco tiempo convertirse en padres al grado de dejar claro que mantienen una sana relación con la madre de sus hijos, Gaby Valencia. Incluso Adán así recordó a su mamá en este momento tan especial. Tengo más de tres semanas, no va a haber cigüeña, le dijimos que se mantuviera lejos por el momento, pero en unos tres meses le dije a la cigüeña, come back, buddy. Y Paola habló conmigo en la noche y me decía, papá, estoy emocionada porque el año que viene voy a tener 17 y voy a ser hermana de un niño, recién nacido yo de 17. Le dije, papá, ¿sí me van a dejar cuidarlo yo sola? Le dije, sí, chaparra, claro. Diego dice, Diego, Diego dijo una frase increíble que dice, papá, dijo, papi, yo quiero cargar luego luego al bebé, pero lavado. ¿Por qué lavado? Porque vi un video donde los pasan con sangre y yo lo cargo, pero ya lavado. La familia, a pesar de que, digo, llevamos una gran relación Gaby y su servidor, porque están los grandes tesoros que son mis hijos, de este lado, Carla siempre dijo, quiero empezar con una familia ya de dos hijos tuyos. O sea, cuando llegue el mío va a ser un tercer hijo, aunque sé que son los hijos de Gaby, pero aquí se van a querer como hijos. Entonces, estoy muy feliz. La situación, como tú bien lo dices, Adal, el tener presente a tu mami, obviamente, ¿cómo la vas a sentir, vaya? El recordarle, el que obviamente te gustaría que ella estuviera. Me hubiera gustado que estuviera aquí, adoró mucho a Carla. Mamá conocí a Carla y le dijo, si vas a quedarte con alguien, me encanta Carla, para que te quedes con ella. Y sí, somos egoístas los seres humanos, quisiéramos que vivieran muchos años, pero Dios tiene planes y el plan de ella era llevárselo antes de los 81 años. Con imágenes de Giovanni Veros, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.